Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran Cabraño Link y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a las habilidades de las nuevas cartas de Gecko y 5 de la celebración de bodas porque están guapísimas, están hermosísimas, así que espero que las cartas sean bastante, bastante buenas, ¿vale? Vamos a comenzar primero que todo viendo lo que puede hacer la hermosísima Gecko Tema ilustrativo, es bellísima, es guapísima, tanto en estado base como con su Senran Awakened, es simplemente preciosa La carta es estilo Ken, color morado del bando de las buenas y entraría en las categorías de hermanas enseñanza a la sombra negra que creo recordar que es la de Gessen si no estoy mal y la categoría de bodas, por lo tanto hay un montonazo de cartas de donde escoger para armar cualquier tipo de equipo no está muy bien la verdad, pero aquí tendríamos los atributos que nos dicen vida de 3400, ataque de 3350, defensa de 1150 y velocidad de 286 es un poquillo lenta para mi gusto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace porque si es una bestia parda pues es normal que sea un poquillo lenta la verdad, pero bueno por aquí tendríamos la Nimpo que nos dice causa un gran daño a todos los enemigos y reduce su poder de ataque en un 50% durante dos turnos no está nada mal la Nimpo, pequeño tiempo, ah bueno, bueno y aparte de todo el tiempo de enfriamiento o el tiempo de recarga de la Nimpo es pequeño por lo tanto la va a cargar muchas veces en un combate, pues me gusta mucho, o sea a mí cuando golpean a todos los enemigos me encanta, porque sé que las puedo utilizar para farmé, o sea que las puedo utilizar mucho prácticamente, pero para pvp 10 de 10 porque a ver su objetivo no es eliminar a todo el equipo enemigo, sino simplemente molestarles un poco el tema del ataque así que está bastante bien, la Secret Nimpo nos dice causa un daño extraordinario a tres enemigos y aumenta el poder defensivo de todos los aliados en un 50% durante tres turnos, además la fuerza física de todos los aliados se recupera ligeramente me imagino yo que esta Secret Nimpo se tiene que demorar su tiempo en cargarse, ¿vale? porque es que hace muchas cosas, daño extraordinario a tres enemigos tampoco es que sea muy potente pero por lo menos es multitárgete, ¿sabes? entonces puedes golpear a un par de enemigos luego incrementas, ¿cierto? sí, sí, aumentas, incrementas toda la defensa de tus aliados en un 50% durante tres turnos es una barbaridad y aparte de eso los curas, que a ver, ya lo estuvimos viendo la semana pasada si no recuerdo mal que cura como entre 400, máximo 500, 300, tampoco es que sea una locura pero bueno, son un par de golpes básicos que les puedes ayudar a aguantar entonces, bueno, no está nada mal, realmente la Nimpo y la Secret Nimpo de este personaje están bastante, bastante bien sigo sin saber por qué la velocidad, voy a ser muy sincero ahorita vamos a ver todo el tema de las pasivas pero por el momento no me convence del todo por el tema de la velocidad pero bueno, la habilidad líder nos dice 100% de aumento en el poder de ataque de la categoría de bodas, el líder de categoría y 70% aumento en el poder de ataque del estilo A, o sea ataque más 70% para todas las cartas que sean estilo Ken, o sea del color morado y ataque más 100% para todas las cartas que sean de la categoría de bodas pues bueno, como decía anteriormente, hay un montonazo de cartas no estoy seguro que es lo que hacen todas, voy a ser muy sincero creo que he visto muy poquitas cartas de bodas pero bueno, tienen que haber algunas que sean unas bestias pardas así que la categoría puede estar bastante, bastante bien habilidades pasivas, la primera nos dice si hay 3 o más personas de la categoría de bodas en tu propio equipo tu poder de ataque y tu poder de defensa aumentarán en un 80% está muy bien, a ver, a ver yo estoy intentando pensar en mi cabeza muchas cosas pero primero que todo, está muy bien, me gusta mucho segundo, no sé yo hasta qué punto sea buena una categoría de bodas porque a ver, voy a ser muy sincero yo no conozco a la gran mayoría de cartas de bodas por lo tanto, no sé qué tan buenas serán pero me imagino yo que, pues las últimas que han salido de pronto, las del año pasado tienen que ser bastante buenas por lo menos para organizarte un buen equipo de la categoría de bodas así que, se puede hacer algo me gusta, 50-50 podríamos decir, vale segunda pasiva nos dice si hay 5 aliados el poder de ataque ah claro, a ver si hay 5 aliados con vida, ¿no? quiero creer yo 5 aliados con vida en el equipo el poder de ataque y el poder de defensa aumentarán en un 50% más está muy bien a ver, me gusta mucho me gusta mucho para PvP la cuestión es que ese puntico de velocidad que me hubiera gustado que quedara más o menos en 2.87 se puede llegar a notar y es que si el equipo enemigo golpea primero y te elimina a una de tus compañeras esto ya lo pierdes, ¿no? por lo que yo tengo entendido esto ya lo pierdes también, 50-50 a ver, hay sus momentos en donde puede ser bastante útil vamos a admitirlo porque puede ser muy útil pero bueno vamos a echarle un vistazo ahora a lo que sería la tercera pasiva, ¿vale? nos dice aumenta el poder de defensa de todos los aliados de la formación principal en un 10% por persona de la categoría de bodas para los aliados obviamente, claro está, ¿no? ay, uy, uy, uy es que un PvP de categoría de bodas estaría muy interesante a ver, me gustaría mucho que lo metieran, la verdad porque muchas personitas seguramente ya han sumoneado y me han comentado que el Rey Tab que hay dentro del banner de Geku y Senko es muy bueno porque está dando muchas cartas de bodas así que puede ser algo interesante sí que es verdad que yo me estaría dando en la cabeza prácticamente porque tengo 4 cartas que consigo ellas juntas no congenian prácticamente para nada pero me gustaría verlo o enfrentarme a un equipo de la categoría de bodas estaría interesante ojalá metan un PvP es que realmente no me disgusta para nada en términos generales la carta me gusta mucho porque es que realmente tanto la NIMPO como la Secret NIMPO son demasiado útiles para farmeo para PvP yo hasta diría que para una raid más que todo por la Secret NIMPO por el tema de que aumenta defensa puede curar a todo el equipo aparte la NIMPO puede disminuir ataque al jefe de la raid así que puede estar bastante bien me gusta me gusta mucho la verdad con el tema de los links esta carta tendría 1, 2, 3 y 4 enlaces el primero ataque más 10% con sus compañeras de la Academia Gesen si no estoy mal el segundo ataque más 10% con cartas de sí, algunas cartas de Fubuki Gecko, Senko bueno, Senko prácticamente Gecko no podría y la carta Yumi de estilo Ryo que está prácticamente en todos los enlaces si no estoy mal el tercero ataque más 50% con su hermanita Senko bastante, bastante bonita y el último ataque más 50% con las cartas de Bodas están prácticamente todas me parecería una locura 2021 2020 2018 no veo ninguna de 2019 con 2019 no tiene ninguna no me lo creo ah sí, 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 sí hay una de 2019 que sería la carta de Kagura de Naraku ostras pues este link me gusta mucho y está muy bien por el tema de que es líder de categoría así que bastante, bastante a ver, a ver cuánto le da la página porque esto 10 de 10 me gusta mucho la carta de admitirlo es bastante, bastante muy buena support me gusta, me gusta sí que es verdad que ya después en un futuro obviamente veremos el tema de las clasificaciones de las cartas más fuertes a ver si ha llegado de pronto hasta en algún tipo de clasificación top o lo que sea pero tiene muy buena pinta me gusta, me gusta mucho la carta de Gecko está muy bonita ahora vamos a pasar a la hermosísima carta de Senko que me parece 10 de 10 me gusta muchísimo en comparación de las dos es sin duda alguna mi favorita es que es preciosa no sé qué tiene pero tiene un no sé qué que a mí me encanta pero bueno dejando eso de lado la carta de Senko es estilo Ken color morado del bando de las buenas también entraría en las categorías de hermanas Gezen y la categoría de bodas que bueno ya hemos visto que un montonazo de cartas de donde escoger así que está bastante bien por aquí tendríamos los atributos que nos dicen vida de 3300 ataque de 3450 muy bueno defensa de 1130 y velocidad de 287 menos mala como esta también hubiera sido un poquito más lenta me hubiera dado algo en el corazón pero bueno la animo nos dice causa un daño extraordinario a 3 enemigos y recupera ligeramente tu salud durante el tiempo ah bueno no me dice el tiempo de enfriamiento a ver está muy bien porque daño extraordinario a 3 enemigos para el pvp puede funcionar bastante bastante bien para farmeos sí que es verdad que yo no me la llevaría porque solo golpea a 3 enemigos pero que cada vez que hace la ninpo se pueda curar está muy bien por lo que ya hemos visto con lo que vimos de la secret ninpo de gecko más o menos podría curarse entre 300 400 500 máximo 600 no creo que más de ahí así que es a ver si es una recarga de salud bastante buena yo creo es una cantidad bastante bastante buena así que la ninpo 10 de 10 me gusta mucho vale la secret ninpo nos dice causa un daño enorme a un enemigo y aumenta el poder defensivo de todos los alejos en un 200% durante dos turnos ah bueno y es bajo costo ojo creo que es bajo costo está muy bien a ver las cartas yo diría que tanto las dos tanto en ninpo como en secret ninpo me gustan mucho para pvp y para raids vale obviamente para raids más que todo de forma de de supports obviamente ellas ellas no van a ir a hacer la mayor cantidad de daño posible simplemente a soportar un poquillo curar hacer que todo el equipo pues se mantenga con vida con el tema de la defensa y todo ese tipo de cosas pero me gusta mucho la verdad me gusta mucho aparte esta es un poquito más independiente porque cada vez que hace la ninpo pues se cura a sí misma por lo tanto si ella se mantiene con vida en el campo de batalla puede activar muchas más veces su propia secret ninpo por lo tanto ayuda a sí misma a proteger a todo el equipo entonces me gusta mucho me gusta mucho la verdad las dos cartas están increíbles en temas pasivas por lo menos con Gecko un 50-50 podríamos decirlo pero vamos a ver qué es lo que hace la carta de Senko vale la habilidad del líder nos dice el poder de ataque del estilo Haya o sea del estilo Ken de color morado aumentan un 70% y la otra nos dice que el poder de ataque de la fuerza física de Zenin aumentan un 30% vale entonces la primera habilidad del líder es ataque más 70% para todas las cartas que sean estilo Ken color morado y la segunda es ataque y vida ataque y fuerza sí sí ataque y vida más 30% para todas las cartas que sean del bando de las buenas que a ver realmente no está nada mal o sea realmente no está nada pero que nada mal vale me gusta mucho también las habilidades pasivas nos dicen primera si hay tres o más personas de la categoría de bodas en tu propio equipo tu poder de ataque aumentarán un 120% a ver estaba destinado un poquillo más a hacer más daño para mi gusto sí que es verdad porque Gecko es ataque y defensa si no recuerdo mal y estás full ataque entonces no está mal realmente me gusta mucho las dos se complementarían muy bien en un equipo ya os digo no van a destinar 100% a hacer mucho daño sino que simplemente las pasivas les ayudan a soportear así mismo un poquito el tema de que eso no provocan mucho ataque entonces me gusta mucho vale la segunda pasiva nos dice solo cuando se activa la secret ninpo su poder de ataque aumenta en un 40% por cada aliado de la categoría de bodas ostras es que esta pasiva ya me gusta mucho más la verdad porque a ver ya os digo tampoco es que haga mucho daño es daño enorme no es daño máximo ni super máximo no es una locura pero ya con la primera pasiva y la segunda pasiva si logras activarlas al máximo al 100% es mucho daño porque es que aquí es por aliado de la categoría de bodas prácticamente quiero creer que ya no se cuenta vale quiero creer que ya no se cuenta simplemente sería ataque más 40 80 120 160% de ataque extra si llevas la categoría full de bodas está muy bien está muy bien sí que es verdad que si no llevas la categoría de bodas y solo baile pues en teoría yo creería que la pasiva la pierdas o no podrías utilizarla prácticamente pero bueno la última pasiva nos dice cuando te caes amigo mío es que esto ya es que a mí me ha enamorado esta pasiva a mí me gusta mucho para el pvp dice cada vez que te caes o cada vez que te derrotan cada vez que te eliminan a la personaje hay una probabilidad media de que reviva con el 50% de vida es una locura me gusta muchísimo sirve muchísimo cada vez que a mí me están partiendo la madre en el pvp me pongo a Yuiko Tegawa si no recuerdo mal me pongo a Kanu porque tienen las pasivas de revivir y me han servido muchísimo entonces esta carta para pvp espero por favor lo pido que en estos días coloquen un pvp sí que es verdad que no la tengo yo entiendo que no la tengo pero me encantaría enfrentarme a ella a ver más o menos cuántas veces logra revivir eso me parece muy curioso la verdad porque hay veces que yo hago 10 combates y nunca revive ninguna pero bueno la pasiva está ahí la pasiva está ahí y es muy buena me gusta mucho el tema de sus links tiene 1, 2, 3 y 4 el primero ataque más 10% con todas las cartas de la Academia Gesen el segundo ataque más 10% con algunas cartas de Fubuki algunas cartas de Gecko en este caso y la Yuumi estilo Ryo que prácticamente linkea con todo el mundo el tercero ataque más 50% con cartas de su hermosa hermanita que está guapísima la hermosa Gecko y por último ataque más 50% con cartas de la colaboración iba a decir me cago en todo de la celebración de bodas bodas 2018 2019 2020 2021 y obviamente las poquillas de 2022 así que está bastante bien me imagino que también será un 10 de 10 sin duda alguna vamos 10 de 10 sí que es verdad que ya os digo no están destinadas a hacer mucho daño bueno por lo menos esta con sus pasivas sí Gecko también un poquillo son un poquito restrictivas por el tema de la categoría pero las dos son prácticamente iguales si no llevas la categoría de bodas pues algunas pasivas las vas a perder o no vas a poder utilizarlas igualmente yo os digo no creo que estén destinadas a hacer full daño simplemente son más que todo para soportear es que para pvp me gustan mucho a ver iba a decir que para soportear mucho el tema de las raids sí que es verdad porque disminuyen ataque aumentan defensa pueden curar el equipo aumentan la defensa de todo el equipo es una locura o sea las dos son realmente una locura y me gustan mucho para pvp también necesito necesito que metan un pvp para enfrentarme a ella simplemente para que me partan la madre y sentir lo guapas que están vale así que nada dejo el video para acá espero les haya gustado por cierto si alguien se ha atrevido a sumonear y le han salido las cartas la verdad que me alegro muchísimo lo felicito disfrutarlas un montonazo porque son muy pero que muy buenas cartas vale si alguien tiene pensado sumonear obviamente al banner ya sea al de la celebración de bodas o al de Toki vale por el tema de su equipo también todo eso obviamente le deseo muchísima muchísima suerte así que nada un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!